¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Algo está cambiando Algo ¡Aleluya! ¡Aleluya! No le vas a dar el gusto al enemigo No le vas a dar el gusto a los demonios No le vas a dar el gusto al diablo que te mantengan bloqueado No le vas a dar el gusto al diablo que te mantenga con barreras Con límites No se lo vas a dar Y no se lo voy a dar Lo profetizo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mi gloria! ¡Mi bendición viene! ¡Viene! 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 Y suena Y suena como grande No solamente que suena Sino suena como un gran aguacero ¡Aleluya! Suena como una gran lluvia Como una lluvia majestuosa Algo está revolucionando mi interior Mi espíritu Mi alma No será el mismo Hablaré de Cristo No importa que me critiquen No importa que me califiquen como loco No importa que se entieren Todo lo que está alrededor mío Más bien esto hace falta ¡Aleluya! Levántate en esta mañana A trastornar el plan del diablo Levántate en esta mañana Con valor Con poder A conquistar lo que es tuyo Saca tu espada ¡Aleluya! Que Dios va a te entregado La bendición En sus manos En tus manos ¡Aleluya! 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 ¡Gloria Señor! Con mis ojos Tus obras ¡Gloria! ¡Ven! ¡Gloria! ¡Aleluya! Yo quiero amarte Como tú Si yo me amas De tu amor Si yo me amas ¡Gloria! 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 Todo lo que soy Por tu reino ¡Gloria! Contigo quiero estar por la eternidad Lo siento en esta mañana Orar Y veo un 10% de hermanos Estas han sido estremecidas Y le doy gracias a Dios por esto Si fuera el 10% Te sentiría bien el 20, el 30 Pero veo más que esto Veo más que el 50% De aquellos que están diciendo Señor tu palabra está trabajando en mi interior Y cuando de verdad Hoy se lanza en un compromiso De vivir una vida más apasionada Dios te va a ayudar a romper esas ataduras Esas banderas Porque es el tiempo del orden Es el tiempo del gobierno de Dios Es el año Iglesia es el año Iglesia Aleluya La pasión por Cristo El amor por aquel que te amó tanto Y te sigue amando Es hora De sacarlo Sácalo del escondite Sácalo del anonimato Y ponlo A brillar Dad honra De vida A su nombre Hónralo Donde quiera que estés Apasionadamente Cuanto levantan sus manos En señal de esto Padre te pido bendición Por esta iglesia Por estos jóvenes Por estas vidas Por estos hermanos Que levantan sus manos Que están Dios mío Entendiendo Es el tiempo de vivir Apasionado Vamos a mostrarnos Señor En esta sociedad En esta ciudad Como una iglesia Apasionada por ti Señor Que de día en día Va a hablar de tu salvación Oh Dios Espíritu de vida Que nos acerquemos a ti Porque tú estás dispuesto Estás esperando Y tú te acercarás a nosotros Tu gloria sea sobre ellos Tu fuerza sobre ellos Tu poder sobre ellos La plenitud Dios mío De tu presencia De tu espíritu Le invala Le inunde Lluvia de bendición Se descarguen Señor Sobre sus vidas Sobre sus corazones Yo lo profetizo Yo lo confieso En el nombre de Jesús Y sigo declarando Que el tiempo de sequía Pasó Llega el aguacero Llega la gloria sobre ellos Llega la bendición Llega la palabra viva Palabra de vida Palabra de fuego Actitud De cambio Búsqueda Infinidad En las noches Gloria al Señor En los días Señor que los tengas libre Que puedan abrir Tu espacio Tu gloria será sobre ellos Te buscarán Compasión Te buscarán Con determinación Te buscarán Dios mío Oh Dios Con una intensidad Señor Ha crecido Cada día En el nombre de Jesús Recibe 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 En el nombre de Jesús Ven acá Gloria a Dios 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 Aleluya Aleluya Bendicidad Bendicidad No No Cuando pueda Entra en la bendición Toma la bendicidad Hija Me asaya Recibe Recibe la unción Recibe el poder Esa pasión Ahora empieza a realizar En tu vida Fuegos de libertad Fuegos de libertad Son libres 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 Se rompen cadenas Se rompen cadenas Ahora Ahora El nombre de Jesús Me pido todo el peso Todo el sedio del pecado Ahora Y me salga Con espíritu de trastorno Generacional Que ahora Esa pasión Juego de Dios Hay fuego Hay fuego Y me salga Te amas La gloria La gloria La gloria Dese a la gloria Aquí El poder está aquí Dios está llameando Dios está llameando Dios está llameando Dios está llameando Fuegos Fuegos Hay un poder Cómo lo que soy Tu reino Hoy Contigo quiero ¡Saj por tanto! ¡Ven a mirar! ¡Oh, sá! 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 ¡Oh, sá!